Si tengo que morir, querré que estés ahí. Sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá. Entonces diré adiós sin miedo y sin dolor. En la soledad reviviré los años de felicidad. Para cruzar el umbral no deseo nada más. Acariciado por tu voz morir al lado de mi amor me dormiré mirándote. El tiempo que pasó jamás nos separó y nos unirá en un rincón profundo de la eternidad. a la hora del final solo quiero y nos unirá con tu perfume alrededor morirá al lado de mi amor me dormiré me dormiré mirándote. para cruzar para cruzar el umbral no deseo nada más no 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 si tengo que morir que re que estés ahí sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá entonces diré adiós sin miedo y sin dolor en la soledad reviviré los años de felicidad para cruzar el umbral no deseo nada más acariciado por tu voz morirá al lado de mi amor me dormiré mirándote el tiempo que pasó jamás nos separó y nos unirá en un rincón profundo de la eternidad a a la hora del final solo quiero dormir mirar con tu perfume alrededor morirá al lado del amor me dormiré mirándote te agrupar el umbral no deseo nada más acariciado por tu voz morirá morirá al lado de mi amor y dormiré mirándote mirándote